Colón y Pinzón se conocieron en 1492, cuando Colón consiguió el permiso de los reyes católicos para realizar su expedición. Colón necesitaba reclutar tripulación y barcos, y para ello contó con la ayuda de Pinzón, que le proporcionó dos de sus carabelas, la Pinta y la Niña, y le convenció de que él mismo fuera el capitán de la Pinta y su hermano Vicente el de la Niña. Colón se hizo con la tercera nave, la Santa María, y se nombró almirante de la flota. Así comenzó una aventura que cambiaría la historia de la humanidad.